La medición del Índice Global de Felicidad, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas, arrojó que México cayó 22 lugares al ubicarse en el sitio 46 de 157 naciones, ya que el mismo reporte, pero del año 2018, ubicaba a México en el lugar 24, mientras que actualmente ocupa el sitio 46 de 157 naciones. Las mediciones de bienestar de este informe de las Naciones Unidas se basan en evaluaciones de vida, así como emociones positivas y negativas. No obstante, durante este último reporte se prestó más atención a las emociones en un contexto de pandemia por COVID-19. Cabe mencionar que los países con el mejor índice de felicidad lo encabezan Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, Israel y Nueva Zelanda. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.